Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el vídeo de hoy quiero comentar contigo muy brevemente los resultados de mi operativa de los últimos dos meses, de enero y febrero de 2020. A pesar de que la semana pasada hubo muchísima volatilidad en el mercado por el tema del coronavirus y demás, esta semana también arranca con bastante volatilidad. A pesar de que el mes de enero suele ser un mes complicado por el tema de que los mercados vuelven a arrancar después de una larga pausa de festivos, de navidades y demás, yo creo que he podido conseguir un muy buen resultado y sobre todo hacerlo en muy pocos días, cosa que me está gustando bastante, incluso hasta estoy pensando en seguir la misma pauta de trabajo en los próximos meses. Muchas veces la lógica y el sentido común nos lleva a pensar de que operando más, haciendo más entradas, vamos a tener mejor resultado. Y muchas veces, realmente no es lo que sucede en la práctica, ¿me explico? Muchas veces, hacer más operaciones nos lleva a sobreoperar, cometer más errores, entrar en una racha perdedora, intentar vengarnos del mercado, intentar recuperar todo lo que hayamos perdido con esas operaciones perdedoras y esto, pues al final, ¿no? Lleva a resultados desastrosos. Entonces, yo últimamente, por una altísima carga de trabajo a nivel de proyecto armario de ACX y otras cuestiones personales, no he podido dedicarle mucho tiempo a mi operativa. Al final, he decidido es aumentar el lotaje, hacer menos entradas, ¿no? Con más lotaje y con eso he podido, en 12 días, hacer aproximadamente unos 4.500, 4.400 dólares. Un resultado, yo creo que bastante, bastante bueno. Y si tu idea es, el mindset que tienes, ¿no? Porque tienes compromisos familiares o simplemente no te apetece estar todo el día mirando las pantallas y quieres ver cómo yo he podido conseguir este resultado, ¿no? Porque tal vez eso te puede dar una idea de cómo tú también puedes hacer un resultado parecido, pues yo te recomiendo quedarte y revisar este vídeo hasta el final. Y sin terminar más, vamos directamente al grano, empiezo a compartir mi pantalla y te comento las principales características de mi operativa de los últimos dos meses. Bueno, vamos a ver. Hay una pequeña dificultad para poder ver el resultado final de la operativa porque empecé a operar con la versión 3 de ATAS. Ahora ha salido una versión nueva, que es la versión 5, ¿vale? Por tanto, hice un par de operaciones con la versión 5 que quedan reflejadas aquí en las estadísticas que tengo aquí a la izquierda, ¿vale? Y la mayoría de las operaciones que he cerrado las cerré con la versión 3. Por tanto, pues habrá que mezclar, ¿no? Habrá que revisar las estadísticas de las dos plataformas, de las dos versiones para realmente poder ver cuál es el resultado final, ¿vale? Entonces, la versión 5. Con la versión 5 hice tan solo 4 operaciones, ¿de acuerdo? El día 4 y el día 5 hice una. El día 4 me fue bastante bien, 3 operaciones ganadoras, 320, 330 de profit y el día 5 acabé con pérdidas menos 300 dólares, ¿ok? En las estadísticas podemos ver que aparecen las mismas operaciones, 4 operaciones y los días operados, bueno, en total dos días, total days dos, uno acabó con ganancias, ¿no? Y otro acabó con pérdidas. El resultado final de la operativa de estos dos días son 670 dólares de beneficio, ¿ok? Si miramos el ratio beneficio pérdida, podemos ver average profit, o sea que lo que he ganado de media, ¿no? Era 323 y lo que he perdido 300. O sea que el ratio no llega ni a 2 a 1, el ratio aquí se queda 1 a 1, ¿vale? Y en total de las 4 operaciones, como hemos visto en la pestaña anterior, he cerrado 3 con profit y una me ha saltado el stop loss. El día 5 de febrero, después del stop loss que me ha saltado, pues he decidido ya no seguir la operativa y creo que lo hice bien. Ahora pasamos a ver la segunda cuenta que es, perdón, la segunda cuenta, la estadística que llevo a través de la versión 3 de la plataforma. Aquí debemos, vamos a elegir el mes 1, le damos a lot, vale, cargamos las estadísticas. Bien, aquí la estadística es más interesante. Como decía antes, el mindset que llevaba estos dos meses es cómo puedo conseguir mayor resultado haciendo menos, ¿no? Entonces, como el resumen de este trabajo, al final, en total son 10 días de trabajo, ¿vale? Y el resultado, bueno, habría que también sumar, por supuesto, dos días más, ¿no? Que he operado a través de la versión 5 de la plataforma. En total sumamos, entre las dos versiones sumamos 12 días operativos, ¿vale? En los cuales hice 29 operaciones, 25 más 4, ¿ok? Y el resultado final son 300, perdón, 3820 más 670, ¿ok? Eso es el resultado final que he podido de profit. Habría que también quitar la comisión. Pero, bueno, para ver, 300, vale, más 770, vale. Son 4.500 menos la comisión, ¿vale? Que se quedaría como en 4.300 dólares de beneficio neto antes de impuestos. Más cosas. Average profit y average loss. Para ver el ratio beneficio-perdida. Mira, average profit, 220 y average loss, 62.5. Quiere decir esto. Eso quiere decir que de media gano 220, ¿no? Y cuando pierdo, pierdo solo 62. Lo que nos da un ratio beneficio-perdida de 3 a 1, ¿no? 3, 3.6, aproximadamente, 3.5. Un buen ratio beneficio-perdida, diría yo, ¿no? Más de 3 a 1. Por el otro lado, vamos a mirar otro parámetro que yo siempre analizo semanalmente, mensualmente y trimestralmente, analizando resultados de mi operativa. Es porcentaje de operaciones aciertas, ¿vale? Como hemos dicho antes, en total eran 29 operaciones, ¿ok? De los cuales, profitable trades, 19 más, debemos sumar profitable trades de aquí, ¿vale? Que son 3. En total son 22 operaciones ganadoras. Así que para poder calcular el ratio beneficio-perdida, lo que vamos a hacer es, estas 22 operaciones ganadoras, multiplicamos por 5 y dividimos entre 29, ¿no? El porcentaje de operaciones aciertas, bueno, prácticamente 66%. Tampoco está mal, quiero decir. Y es aquí donde llegamos a una conclusión súper, súper, súper importante, ¿no? Viendo las estadísticas. Por un lado, si queremos hacer, conseguir mayor resultado, ¿no? Trabajando menos, hacen falta prácticamente 3 piezas. Por un lado, tener una estrategia con esperanza estadística positiva, ¿no? Y alto porcentaje de operaciones aciertas. Como hemos visto, según las estadísticas de mi operativa, mi ratio de operaciones aciertas es superior a 70%, con el ratio beneficio-perdida mayor a 3 a 1. Con una estrategia que te da esos resultados, bueno, pues es una arma muy potente, ¿no? Con la que realmente puedes ser rentable a medio y largo plazo, ¿vale? Es una pieza fundamental si no quieres estar todo el día pegado a la pantalla tratando de sobrevivir con una estrategia que te da el ratio 1 a 1, ¿no? Y siempre vas muy agobiado porque realmente no tienes ninguna ventaja estatística con esa estrategia. Otra pieza fundamental es contar con suficiente capital. Las entradas que yo hacía eran con 4 contratos y pienso subir más todavía para poder dedicar menos tiempo, obviamente. Si no tienes capital suficiente como que para poder entrar con 4, 6, 8 o 10 contratos puedes optar por la opción de pasar la prueba de una cuenta capitalizada. Te voy a dejar por aquí un vídeo donde te contamos más detalles por si no sabes qué son cuentas fondeadas, ¿vale? Y la tercera pieza, pero por ello no menos importante, es tener un par de huevos para poder aguantar la volatilidad que al día de hoy hay en el mercado, ¿no? Y rachas perdedoras que inevitablemente suceden en la trayectoria de cada trader. Así que, bueno, si este concepto, lo de hacer menos y conseguir más resultados, te ha gustado, coméntamelo. Coméntame también cuál ha sido tu resultado de tu operativa en el último mes, ¿vale? Y en el caso de que has podido ganar dinero, coméntame cuáles son las tres principales fundamentos, ¿no? ¿Cuáles son las tres principales razones que te han hecho, que te han ayudado a generar beneficios, ¿no? En tu operativa. Sería muy interesante leer tu reflexión en los comentarios de este vídeo, ¿vale? Y en el caso de que el mes pasado, pues acabaste con pérdidas, también coméntame cuál ha sido la razón principal, o cuál crees, ¿no? Que ha sido la razón principal de esta pérdida, porque tal vez, pues respondiendo a este comentario, puedo ayudarte, puedo, me puedo dar alguna idea de hacer un nuevo vídeo con el que puedo ayudarte, ¿no? A conseguir mejor resultado haciendo menos. Porque nadie quiere trabajar más, queremos trabajar menos y cobrar más. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, si todavía no has suscrito a nuestro canal, te recomiendo hacerlo ahora mismo, clicando en el botón rojo que ves abajo, a continuación activando la campanita. Espero verte en uno de los próximos vídeos, te voy a dejar dos vídeos más por aquí y el botón grande de suscribirte aquí. Aprovecha, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo. Chau. 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 .